¿Qué es el cultivo de maíz? En el año 2012 nosotros teníamos sembrado un lote de maíz. Llovió por encima de lo normal y tuvimos un lote completamente anegado. El cultivo ya había nacido y producto del anegamiento el cultivo de maíz se perdió. Y después de ver el cultivo perdido, una angustia muy grande y una desazón muy fuerte. La experiencia que tengo con otros seguros es seguros de granizo, pero nunca un seguro que me cubra el cultivo por otro tipo de inclemencia climática. El productor se siente muy respaldado cuando cuenta con el respaldo de una empresa como Decal, con el respaldo de la empresa Monsanto. Eso hace que uno se sienta confiado. Yo en mi caso particular elijo los híbridos de Decal por potencial de rendimiento, por estabilidad, por la fortaleza de caña, pero a su vez también lo elijo por contar con un respaldo de ser productor cultivar, que otras compañías no me lo brindan. Y el hecho de que yo pueda sembrar y en el caso de tener algún siniestro de alguna naturaleza y que yo pierda el cultivo implantado, tengo la garantía y lo pude comprobar este año, que Monsanto me reintegra la bolsa y me reintegra el híbrido que yo compré y prácticamente me lo reintegra en un calibre premium como el que yo había comprado. Así que la satisfacción mía realmente es completa.